que has hecho con mi vida que has cambiado todo que has hecho con mi mundo que todo es distinto desde que apareciste ya no soy el mismo solo vivo soñando que estaré contigo que pasa con el sol que no quiere esconderse y baila con la luna sin ningún reproche parece que el reloj quisiera detenerse para largar el tiempo que dura la noche pensando en ti siento que ando por las nubes cuando yo te veo siento que la presión me sube y estalla el deseo quisiera decir mil cosas pero al final no puedo me vence la timidez y es que hablarte no me atrevo siento que ando por las nubes cuando yo te veo siento que la presión me sube y estalla el deseo no se lo que voy a hacer con este amor que yo siento no tengo que confesar pues si no lo digo reviento que pasa con el sol que no quiere esconderse y baila con la luna sin ningún reproche parece que el reloj quisiera detenerse para largar el tiempo que dura la noche pensando en ti siento que ando por las nubes cuando yo te veo siento que la presión me sube y estalla el deseo no se lo que voy a hacer con este amor que yo siento no tengo que confesar pues si no lo digo reviento siento que ando por las nubes cuando yo te veo siento que ando por las nubes cuando yo te veo se me sube la presión y hasta me estalla el deseo siento que ando por las nubes cuando yo te veo siento que me vuelvo loco y ni yo mismo lo creo siento que ando por las nubes cuando yo te veo que has hecho tú con mi vida siento que ando por el cielo